En el Senado hay dos tipos de senadores pluriluminales, los de lista y los de segunda mayoría o primer minoría. Pretenden quitar 64 senadores para que no existan ya los senadores de lista. Y por otra parte, hay 300 distritos federales electorales y 200 diputados pluriluminales. Pretenden bajar a 100 los diputados pluriluminales para que en lugar de que tenga 500 diputados en Congreso, tenga 400. Y reducir el financiamiento. Esto quiere decir que la reforma electoral que plantea el PRD y el PAN es que si logran brincar la cerca, Espino y Andrés Manuel, todos los partidos carezcan de financiamiento público. Un esquema similar al de Estados Unidos. Si tú metes un dólar siendo candidato a algún puesto, entonces el Estado se desentiende de darte un solo centavo para tu campaña. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Todo esto parece una trampa para evitar que Andrés Manuel, que ha sido la molestia de panistas y priistas, llegue a conformar un grupo como Morena, que seguramente daría espacio, ¿no? Pues la cosa es que no nomás Andrés Manuel, sino también Fox, por conducto de Espino Barbientos, no le haga la sombra al PAN. Entonces el chiste es, primero Andrés Manuel, bloquearlo. Sí. Y en este caso al PT como su apoyo, su partido huésped. O el resto ciudadano. Entonces. Oye, ¿cómo están aquí en Sonora con esta re... 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 Gracias.